Bueno y ya que estamos con la moda también vamos a San Pedro Alcántara porque en San Pedro han abierto una tienda bueno preciosa, tienen una ropa divina unos modelos de verdad y algunos complementos como bolsos, bisutería bueno son cosas de verdad bonita, fina, son bueno del armario de Lulu y de otras firmas muy bonitas, muy originales y que bueno pues tienen ropa muy femenina, desenfadada y de muchos estilos diferentes porque estas dos socias que ya no lo hacen en la entrevista que vamos a ver ahora pues en esta entrevista ya nos habla de cómo ha sido esta idea de abrir su nuevo espacio y lo hacen genial las dos así que me pareció muy simpático este tema y vamos a ponerlo y fijaros en la ropa tan bonita y con tanto estilo que eso es realmente divina y que queda muy bien puesta además tiene de verdad un estilo estupendo, vamos a la Oca Loca y hablamos de moda hoy hablamos de moda y lo hacemos en una de las boutiques más bonitas de San Pedro que se llama La Oca Loca, bueno pues lo que indica el nombre que es todo femenino aquí todo ropa muy femenina, con mucha clase, con mucho carácter, como la mujer de hoy día y vamos a presentar a sus propietarias, son dos socias simpaticísimas que le encanta la moda yo creo que eso ha sido uno de los motivos de poner su propia boutique así que vamos a hablar hoy con Giovanna y con Olga que además de San Pedro de toda la vida ha nacido aquí y bueno que quiere mucho ella su tierra y es verdad que es casi muy patriótica me imagino también como Giovanna que aunque ya no es española pero que le encanta España y aquí está también ella con su negocio propio, bueno enhorabuena a las dos Giovanna muchas gracias y a Olga que está aquí de San Pedro de toda la vida de toda la vida, muchas gracias el apellido Alcántara también bueno lo llevo en la sangre pero soy Carrera Aranda bueno pues realmente quería daros la enhorabuena sobre todo porque bueno en estos tiempos que corre realmente habéis sido muy valiente, desinmontamos nuestro propio negocio y bueno pues me gustaría saber un poquito cuál ha sido el motivo, por qué lo hacéis aquí en San Pedro porque habéis elegido también este sitio, quién me lo dice, Olga o Giovanna venga Olga me ha tocado pues nada San Pedro está creciendo en cuanto a negocio con bastante nivel y yo creo que se merece pues lo que nosotros estamos ofreciendo calidad y el público también lo pide, de hecho la gente cuando entra a nuestro negocio se alegra mucho de que hayamos abierto algo tan bonito, tan diferente con otro tipo de diseños más actuales, menos de lo que ya está tan visto y en fin, un poco eso realmente que viendo y bueno vamos a ir viendo el reportaje y vamos ahí viendo la ropa que realmente que tiene un estilo único que nunca había visto eso así os lo tengo que decir, es verdad yo estoy acostumbrada a visitar tiendas y tiendas y el estilo de vuestra tienda es totalmente particular no lo había visto nunca bueno vosotros estabais siempre relacionada con la moda de alguna manera el ser mujer ya te implica un poco estar un poco allá a la moda pero sí que estabais acostumbrada a ver ropa, a comparar cosas, precios y estilos ¿no Giovanna? Sí, nos gusta pero para los dos es un mundo nuevo y la verdad que estamos disfrutándolo muchísimo Realmente yo no sé cómo ha sido esta combinación ¿no? una chica extranjera con una chica española aunque hablas perfectamente español tenemos que decir pero bueno este contraste me imagino que habrá también diferencias de opiniones por eso también vemos estilos diferentes ¿no? Sí, es lo bueno que tiene porque somos muy diferentes ya tiene una forma de vestir yo otra un poquito más moderna pero así abrimos un abanico de posibilidades para los clientes muy amplio y luego también nos gusta un poco fusionar pues una cosa clásica con a lo mejor algún complemento más moderno un bolso más cañero y le da un look muy actual las dos coincidimos en lo mismo, en la elegancia no se puede perder nunca Bueno ya lo podemos ver que tiene mucha clase ¿no? tanto también los complementos porque habéis traído de todo tenemos jerseys, vestidos Bueno en realidad trabajamos con diseñadoras de bolsos que están empezando ahora ofrecen colecciones muy pequeñitas pero muy bonitas y muy pequeñas colecciones pero no sé, diferente lo que estamos hablando siempre y luego también tenemos algún tipo de bolso más comercial que se llevan mucho los flecos se llevan las pieles, los prints, como se dice ¿no? y bueno, y en la moda trabajamos con diseñadores españoles como es Javier Simorra nos gusta mucho la moda italiana Morgana, Elisa Cavalletti que tiene una colección impresionante porque tiene unos detalles muy muy diferentes con botones vintage utiliza mucho el Swarovski y en fin, unas texturas muy bonitas no sé qué más Bueno, por ejemplo, vemos Giovanna que bueno, pues vienes vestida de la tienda ¿no? y es precioso lo que llevas es una divinidad y es además que lo puedes combinar ¿no? con malla, con media o con pantalón o solo incluso ¿no? Vamos, solo es que esa es la diferencia Olga, a mí es que tú eres más alta pero por ejemplo a mí me valdría de vestido Olga ve todo como vestido yo soy más todo de G6 porque me queda... muchas gracias Es una modelo ¿eh? Podría hacer pasarela aquí en tu tienda ¿eh? Bueno, Olga también que es muy guapa Yo estoy aquí sin respirar Bueno, ya tenemos el otoño que había abierto justo en la temporada de otoño ya también que hará navidad no sé si para navidad ya vais a adelantar modelos ¿no? más de fiesta ¿Vais incorporando según la temporada? ¿Vais incorporando cosas? Sí, van entrando cositas todos los días aunque en realidad fiesta a fiesta no trabajamos nosotros ¿Complementos? Por ejemplo esto que es más de vestida Exacto, sí tarde, noche así ir bien vestida pero no mucho muy de bodas y de largos y nada de esto Complementos quizá ¿no? que son un poquito más de fiesta pero ropa nada, lo que veía aquí Pero realmente aquí tenemos también muy buena temperatura que aquí puedes llevar un vestido de temporada como es ahora primavera o otoño con manga corta y luego acompañarlo con unas chaquetitas que tenéis cosas muy monas o un fulás ¿no? un pañuelo ¿no? Sí aunque en realidad estamos deseando de que empiece a llover ya para sacar los chaquetones y las pieles y las pieles que son preciosas hay unos chalecos de piel con flecos muy muy bonito Espectacular vamos a dar una vueltecita por la tienda vamos a ver todo lo que tenéis las chaquetas ahora para el invierno que visten muy bien ¿no? y también son de spot ¿no? porque no es la clásica de muy vestir sino ropa spot que la puedes poner para pasear Yo pienso que en definitiva al final es como te lo pongas porque por ejemplo ese tipo de chaqueta con un vaquero queda muy de por la mañana o para ir al trabajo y demás luego te lo pones con un pantalón negro más de vestir con un top lencero debajo taconazo y ya un buen complemento y ya a por la noche Realmente estamos en una época que se lleva todo Giovanna ¿podríamos decir que se lleva todo? Yo creo que sí Bueno como nos decía Olga así que verdad que estamos en una época que se lleva todo lo importante es que uno se sienta bien con lo que lleva eso sí que es importantísimo cómoda y se sienta bien Ahora vamos a definir el nombre que a mí me llevó mucho la atención La Oca Loca porque le habrán puesto este nombre Olga La Oca Loca a ver cuéntame ese nombre A ver si me acuerdo Bueno La Oca en realidad es una ave migratoria que vuela va por la tierra nada es un poco guerrillera como la mujer de hoy que trabaja está en su casa con los niños y un poco lo lleva todo y luego además es un símbolo de femenidad dicen según hemos leído nosotros y luego lo de La Oca si no tiene ese punto de locura es muy aburrido todo entonces por eso La Oca Loca La verdad que la vemos lo que es La Oca el animal en sí y es elegante La Oca es muy elegante es muy elegante es tanque ¿no? a mí se me ha parecido un animal muy elegante donde quiera que lo haya visto yo creo que también Bueno pues realmente vamos ahora a recordar la dirección y el teléfono para bueno porque se acerque todo el mundo ya a ver esta tienda tan bonita tan glamurosa con ese estilo como se merece la gente de San Pedro y todos los que vengan de todo sitio porque es una tienda realmente que merece la pena visitar ya compremos o no compremos pero realmente que es una gozada ver estos modelos tan bonitos calidad-precio que yo lo he comprobado genial también todo hay que decirlo hombre hay para todos los gustos y para todos los bolsillos recordamos la dirección Giovanna ¿nos dices tú la dirección? Marqués del Duero 86 en San Pedro ¿nos dices tú el teléfono? 952 78 95 69 que vaya fenomenal que creo que sí que ya está teniendo éxito y eso que lleva poco tiempo abierta y no para durante la entrevista han desfilado muchísimas personas que no se han podido atender así que esperamos que no se vaya y que si no que volváis que ya podéis mirar la entrevista así que bueno chicas de verdad estamos a la moda con la Oca Loca desde ya gracias y enhorabuena suerte gracias dos amigas muy opuestas lanza su propia tienda con un amplio abanico de estilos nuevos diseñadores españoles y europeos la Oca Loca la tienda de moda para la mujer femenina que quiere lucir con glamour las mejores firmas Elisa Cavalletti Javier Simorra Morgana el armario de Lulú etcétera y los complementos para elevar nuestro luz tenemos bolsos y bisutería para que te sientas una top model estamos en calle Marqués del Duero número 86 San Pedro de Alcántara teléfono 666 02 06 58 chau